Papá Noel recorrió los barrios de la ciudad de La Falda de Vallehermoso de Huerta Grande. 28 años, Papá Noel con esta tarea aquí en la zona. Se emocionó mucho, muy emocionado. Bueno, nosotros acompañamos la caravana, estuvimos charlando con Papá Noel, que también dio su mensaje de paz para estas fiestas. Vamos a verlo. Y en esta Navidad, qué mejor que estar con el propio Papá Noel. Papá Noel, el mensaje para esta Navidad. Me gustaría que todo el mundo tenga paz, que la pase bien, que la pase en familia. Llegó el momento de la unión y de la paz, ¿no? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Y les aviso, Papá Noel el año que viene se jubila, son ellos los que siguen. Así que pónganle las pilas a ellos también, porque van a continuar la obra, que llevó 28 años. Yo tengo la sensación de que hace rato se quiere jubilar y no puede tampoco. No, no doy más, no doy más. En serio, salí con todas en contra. Fui al hospital para que me atendieran. No, no doy más. El año que viene son ellos los que siguen. Ojalá que ustedes le sigan brindando el mismo apoyo. Pero Papá Noel ya no da más. Gracias, gracias por la alegría que le venís regalando a los chicos hace tantos años. Gracias a ustedes, gracias al canal, a todas las radios, a todos los multimedios de la ciudad, de Valle Hermoso, de Huerta Grande, que hacen eco de lo nuestro. Porque, fíjate, ustedes lo vieron. La gente, si no pasamos nosotros, se pone loca. Entonces, bueno, hay que seguir pasando. Y eso pasa cuando todos ayudan. En este caso, más la Municipalidad de La Falda, un poquito menos Valle, un poquito menos Huerta, pero todos colaboran. Y estos chicos que ponen el alma para esto. Así que, feliz Navidad, mucha paz, mucho trabajo, y que de una vez por todas podamos levantar cabezas. Gracias, Papá Noel.